Ojo Están tratando de cobre el cerdo, y ellos están cediendo debido a que están interesados en su propiedad Pero veremos que pase al final Tenemos varias personas de diferentes familias, todos juntos, una gran concurrencia, mucha gente que está interesada en el timeshare. Podemos ver que todo el mundo está muy interesado. O el domini, mi esposa, la señora que vende. Vamos a ver lo que pasa. Gracias por ver el video.